Sí, señor, y espéreme porque ataca el equipo de Deutscher. La tiene lado, vértice del área, se metió, si define con la derecha, puede estar la picolada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vallejo! ¡Gol! ¡De Deutscher, Vallejo! Cuando todos pensamos que el tiro al arco de lado se le había ido demasiado abierto más que tiro al arco. Un centro para que aparezca en la línea del arco a decirle que sí. A la pelota con la cabeza del once. Martín Vallejo abre la cuenta en la noche del Palermo. 27 minutos de juego aquí en el Estadio de Central Español. Está ganando Deutscher. Una muy buena jugada de lado. Un buen centro y él sí. Con la cabeza, sí, señor, para abrir la cuenta. Vallejo, Deutscher, uno, cúper cero. Bueno, impecable la jugada de Deutscher. Realmente mortal. Una velocidad, un vértigo. Le puso ahí lado, desbordando por la derecha. Y cuando pensaba que iba a definir, la tiró como picadita por encima del arquero Aires. Apareció Vallejo del otro lado para definir, para saludar. ¿Viste cómo se inclina la gente bien educada? Es que se inclina la cabeza. Bueno, así hizo Vallejo. Con ese saludo mete el primer gol aquí en el Palermo. Gana Deutscher en uno a cero y está bien. Señoras y señores, gana el Teutón en la noche del Parque Valle Escribano. Bueno, una rápida corrida. Se fue a velocidad. Dale vos, Iván, porque viene otra vez. Adelante, adelante. Usted adelante, que yo lo corto cuando... Que se encaró, me lo hacía toda de él, toda de él. Realmente la jugada de Kevin Lado. Para mí partió al arco, ¿eh? Para mí no es que se la pasó a Vallejo. Sí, sí, para mí partió al arco y le quedó débil. No llegó a destino de red. Pero para mí él no intenta el pase, él intenta el tiro al arco. Sinceramente me queda un poquito de dudas de la posición de Vallejo. Pero le voy a dar la derecha al árbitro y al Iñez. Partido. A la silla eléctrica va Michael Vidal. 18 minutos del segundo tiempo. Arco del polígono de tiro. Pierna derecha para el poroto Zambrana. Zambrana apunta dispara y fue. ¡Gol! ¡Gol! De Cooper, Jorge Zambrana. El poroto Zambrana cambia penal por gol. Peloto a un lado, golero al otro. Y estamos como al principio, pero con goles. En 18 del segundo tiempo, Zambrana dice que... Cooper iguala con Deutsche 1 a 1. Bueno, justicia penal se llama esto, ¿no? Porque Cooper arrancó con otra forma de cargar el partido en el segundo tiempo. Llega esta chance, este penal bien sancionado por el árbitro del partido. Y lo capitalizó Zambrana poniendo el empate que está bien por cómo despertó Cooper en el segundo tiempo. 63 minutos, empatan 1 a 1, mi querido escribano aquí en el Palermo. Correctamente ejecutado el penal. Primero, correctamente sancionado el penal y muy bien ejecutado por Zambrana. Ahora, quiero decir algo. Innecesario totalmente el penal que comete el golero Vidal. La verdad, la otra vez en el partido, entre las 5 esquinas, termina participando en el lío. Es expulsado luego de finalizar los 90 minutos cuando su equipo había ganado un campo. Y recordar que por la llegada de Vidal se le fueron dos arqueros a Deutcher. Mirá que caro le está saliendo la macana de Vidal en cancha. Sí señor, para mí entró Rossi Acosta que ya además se metió en el área para recibir el centro de Robert Flores. Vino para él además. Lo tocaron, dice que no el árbitro. Y ahora con cancha arriba, Cooper ya voy. La pelota para Furia en el círculo central. Abre para Silva. Corre Leandro Silva, la tiene el 17. Mano a mano con Furcade por el sector derecho. Viene el centro, la sacan. En el primer escalón Álvarez para mí. Y ahora le quedó la pelota a Barrios. Barrios que tocó al medio con Fernández. La perdió. Furcade quiere girar. Escapó bien. Es Raimundes que vino demasiado atrás. Pero Fernández le terminó cometiendo falta al 20. Tiro libre que corresponde a Cooper en el círculo central en campo propio. Escucho la variante Ferreira. Confirmamos la variante. Y última se retira con la número 2. Hugo Sousa e ingresa con la número 17. Cristian Rossi. Muy bien, Cristian Rossi a costa. Sí, sí, a la planilla que nos presentaron. Entra el 17 al terreno de juego. Se han realizado, si no me equivoco, las 10 variantes, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Deutcher, 5 en Cooper. Las 10 variantes, entonces, en este juego aquí en el Parque Valermo. Viene la pelota para Zambrana Vertice del área. Levanta el centro. Le quedó por el otro lado. ¡Gol! ¡Ferre Vance! ¡Gol! ¡Gol! De Cooper Ferradanz. Un buen centro de Zambrana. Y cuando pensé que la iba a parar para definir el 3. Definió de primera, de sobrepique, pierna izquierda en la puerta del área. Cristian Ferradanz, de Colonia. Sí, señor. Llegan noticias. El coloniense Cristian Ferradanz pone a ganar a Cooper en 40 minutos. Del segundo tiempo gana Cooper 2. Deutcher, 1 de Colonia. Llegan noticias. Cristian Ferradanz. Y si le faltaba algo a Zambrana, era una asistencia magistral como la que hizo. Para rematar una brillante actuación en este partido. ¡Qué bien, Ferradanz! Se metió en el corazón del área. La empujó. Le metió el zapatazo al arquero de Deutcher. Y sacudió las redes a 5 del final. Lo buscó Cooper. Lo decía Martín. Le doy la razón. Estaba haciendo mal las cosas bien Cooper. Que consigue el 2 a 1. Y está justificando esta victoria parcial. Está ganando Cooper en la noche del Palermo, mi querido Escribano Gómez de Freita. Sí, es justo con lo que venía sucediendo en el trámite del partido. Pero en el gol totalmente responsabilidad del gran jugador de Zambrana, sí. Pero totalmente responsabilidad del arquero Vidal. Que se le escapa por abajo de su cuerpo la pelota. Una pelota que no iba tan fuerte. Y bueno, cometió el penal y ahora este gol todo suyo. La verdad que pagó carísimo ahí el equipo de Deutcher. La salida de los dos arqueros que tenía al comienzo del campeonato. Ahora va a ser muy difícil para que empate el partido. Ya sustituyó a Lado. Sustituyó a Vallejo. Había salido San Martín. Se quedó sin nombres de nieblantes. Excepto Fernández. ¿Con qué lo empata ahora? Gracias. 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 Gracias.